Estamos en un contexto de confinamiento preventivo y de distancia física. De ahí que sea muy importante que hagamos uso de recursos tecnológicos y virtuales para poder mantener y fortalecer nuestros lazos afectivos con personas que hoy día no están cerca de nosotros. La virtualización es un medio o un recurso también importante para comunicar nuestros afectos y no solamente el medio presencial. Una recomendación importante es, por ejemplo, que fijemos horarios con la otra persona al momento de comunicarnos. Esta definición de horarios, al igual que el medio o recurso tecnológico que vamos a emplear, debe ser acordado previamente para que ese momento sea cuidado por ambas partes. No es lo mismo comunicarnos, por ejemplo, por vía escrita o por vía telefónica. Existen incluso medios que pueden ser mucho más enriquecedores, como es, por ejemplo, la videollamada, en donde empleamos no solamente la comunicación verbal, sino que también la comunicación no verbal. Es importante también que vayamos monitoreando no solamente el contenido de la comunicación, sino que también la forma. Por lo tanto, todo esto que nos está ocurriendo en la virtualización es un medio para que también podamos reflexionar sobre la forma en que nos comunicamos y el grado de asertividad que estamos teniendo. ¡Gracias!